¿Qué es la Federación Comunal de Bogotá? Se han tenido en Bogotá con obras con saldo pedagógico, durante su gestión hubo más de 800 obras, que se concertaron con las comunidades, que ejecutaron las comunidades, que se ejecutó el recurso público con las comunidades con mucha eficiencia. De hecho, en Colombia se ha demostrado que quien garante esa mayor eficiencia cuando se le da la oportunidad de ejecutar recursos públicos son las juntas de acción comunal. Y un caso emblemático para presentar, en mi caso particular en todo el país siempre, es el caso de Bogotá en la época de obras con saldo pedagógico. Por eso tenemos buena expectativa, nos parece que un buen antecedente hoy en esta alcaldía es que se haya garantizado un alto porcentaje de recursos de libre inversión para ejecutar a través de los organismos comunales, sociales y solidarias. Hoy tenemos una expectativa muy importante frente al tema de los convenios solidarios. Los convenios solidarios son la figura con que la acción comunal, como dice el documento COMPES 3955, construyó medio país. Pero ¿cómo lo construíamos? En una complementación, como dicen los convenios, de esfuerzos Estado-Comunidad. Convenios no son contratos, son una complementación de esfuerzos. Queremos que en Bogotá se implemente esta figura para que rinda mucho más recursos públicos. Somos del convencimiento de que solamente se podrá resolver las necesidades y aspiraciones de las comunidades cuando hay una complementación de esfuerzos Estado-Comunidad. Por eso esta figura va mucho más allá de los contratos y entonces aspiramos a que en alto porcentaje las obras se construyan por esta figura. Se construya vivienda por la figura de los convenios, como lo establece la ley 1551, que es posible. Se logre construir el plan de fortalecimiento de los organismos comunales y mejorar la política pública, como dice la ley. Se logre también construir el plan estratégico de desarrollo comunitario, también en largo plazo, como dice la ley. Y creo que será un enorme aporte de esta alcaldía al futuro de las organizaciones civiles, comunales y solidarias en Bogotá. Hoy arraje la construcción de sus referentes de colectivo o de futuro común, también en largo plazo, desde cada localidad. Y de allí llegar a un gran plan de desarrollo de Bogotá, como un plan de referencia ciudadana. Que sea un punto de encuentro, que sea un punto de unidad, que sea un punto de convergencia de los grandes intereses por Bogotá futuro, más allá inclusive de las elecciones. Entonces, toda esa expectativa tenemos. Creería que es posible en esta alcaldía, entonces, que a la vez que se implementen los convenios solidarios, como una forma más transparente y eficiente de ejecutar recursos públicos, se logre avanzar hacia este plan estratégico de desarrollo comunitario, también en largo plazo. Lo que creemos muchos que venimos construyendo una teoría y unas propuestas estratégicas de la acción comunal es que la acción comunal tiene que girar en torno, primero a los solidarios, como hemos insistido, pero segundo a los derechos. Hay muchos derechos que la acción comunal no ejerce, por ejemplo, presupuestación participativa, están reclamando, no reclamando, ejerciendo el derecho, planeación participativa, lo están ejerciendo. Pero, sobre todo, creemos que la acción comunal tiene el enorme reto, no simplemente reconstruirse ella sola, porque la acción comunal es tan grande y está tan enraizada con la base social y popular que la acción comunal puede avanzar, si es capaz de avanzar con el conjunto de la sociedad. Pero, ¿cómo puede avanzar la acción comunal con el conjunto de la sociedad? Nada diferente que todo lo que estamos diciendo. Formando a la gente en el conocimiento y ejercicio de los derechos, repetimos, de planeación participativa, de presupuestación participativa, de derecho al ambiente, de soberanía alimentaria, de transparencia, de veeduría, en torno a eso. Es decir, que eso lo tengamos claro. La acción comunal no puede pretender ser una isla entre el conjunto de la sociedad y no lo podrá hacer y no podrá salir adelante, sino es capaz de salir adelante y emerger con el conjunto de la sociedad, pero repetimos, en torno a los derechos. Muchos derechos que dejó la Constitución en el 91, los tenemos también en la ley 7.4.3, los tenemos en la 15.51, los tenemos en la 17.57, los tenemos en la 20.46, los tenemos en la 19.89, una cantidad de derechos que tenemos, pero que no ejercemos, tal vez porque no conocemos. Primero, entonces, conocerlos en comunidad y segundo, ejercerlos con conocimiento y con movilización. Ese es el camino. Ese es el camino. Ese es el camino. Ese es el camino.